El Pleno del Consejo Nacional Electoral designó a los cinco vocales de la Junta Provincial de Cotopaxi. Uno de ellos es Apauqui Castro, militante de Pachacute, considerado como persona de confianza de Leonidas Isa, presidente de la Conaye. Todos los seres humanos tienen una cierta inclinación, una afinidad con una organización política, pero la función electoral en el momento que designan en calidad de funcionarios, dichas inclinaciones deben dejar a un lado. Apauqui Castro también es parte del movimiento indígena de Cotopaxi y ha participado activamente en los paros nacionales de octubre del 2019 y de junio del 2022. Para la tarde de este viernes está previsto que se instale la Junta Electoral y no se descarta la posibilidad de que Castro sea elegido como su presidente. Eduardo Toaquiza fue designado el 22 de mayo como director provincial del Consejo Nacional Electoral en Cotopaxi. Él también es parte del movimiento indígena y fue presidente de la Junta Provincial en los últimos tres comicios. Dicho espacio me ha dado la posibilidad de conocer parte de algunos procesos. Otra de las figuras políticas de Pachacuti que destacan en el CNE de Cotopaxi es el asesor jurídico Vicente Tibán, hermano de la prefecta Lourdes Tibán. ¡Gracias! ¡Gracias!